Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Les quiero agradecer muchísimo por haberle dado click a este videíto. Les voy a estar dejando aquí en pantalla mis redes sociales por si gustan pasar a seguirme, todos son bienvenidos por allá, ¿ok? Y también ya por último te quiero invitar a que te suscribas a este canal, es totalmente gratis y ahora sí comencemos con este videíto. El día de hoy mis amores les traigo esta propuesta de maquillaje, es un maquillaje muy dramático, colorido y también es delineado hecho de escarchita, muy cute. Para este maquillaje estuvimos utilizando solamente esta hermosa paleta de la marca Lime Crime. Es así como se ve, viene la imagen de Frida Kahlo y déjenles muestro cómo es que viene por dentro, trae su espejito y esta es la gama de tonalidades que trae la paleta. Como pueden ver, pues tengo surtido rico y estaba indecisa, dije ¿qué voy a hacer con esta paletita? Y dije, me llamaron muchísimo pues estos tres tonos de aquí, los azules, esos sí me matan y dije voy a hacer un maquillaje dramático azul. Y pues bueno, este fue el resultado mis amores. En este video mis amores seguimos con esa sección que tenemos aquí en el canal de momento. Les subí días atrás un videíto de mi top 10 de paletas de sombras y voy a estar haciendo un look con alguna de ellas. No, con alguna no, con todas mis amores. Y pues bueno, en esta ocasión le tocó a esta paletita y pues bueno, ahí está este tutorial de maquillaje mis amores. Espero pues que les guste y que me acompañen a ver el demo. Ahí les muestro el paso a paso de cómo fue que yo hice este maquillaje. También les estoy mostrando los cosméticos y artículos que estuve utilizando pues para realizar todo este maquillaje completo. Así que los dejo con las imágenes y ahorita nos vemos. No se me vaya. Voy a comenzar con este bálsamo hidratante para labios. Es así como se ve. Estos bálsamos son de los económicos. Ay, huele delicioso. Y voy a pasar a aplicarlo en mis labios. Para este maquillaje voy a estar utilizando una cinta adhesiva como esta. Voy a tomar un poquito y la voy a estar pegando así de esta manera. Que quede muy bien pegadita. Voy a estar utilizando este corrector en barrita de la marca Bisú en el número 2 en el tono light beige. A este corrector le voy a dar el uso de prebase de sombras. Lo voy a aplicar en el párpado móvil y fijo. Vean así de esta manera. Con esa cantidad es suficiente. Y ahora voy a estar tomando una brocha como esta planita. Vean. Y voy a empezar a difuminar todo el corrector. Y súper importante no dejar grumos. Ok. Para este maquillaje vamos a estar utilizando esta paletita. Es así como se ve. Tiene la imagen a Frida Kahlo. Y es así como se ve la gama de tonalidades. Voy a estar tomando este primer color. Es un color azul mate. Ok. Voy a estar tomando esta sombra con esta brocha que es especial para difuminar. Con esta brocha voy a depositar el producto. Lo voy a estar aplicando en toda mi cuenca comenzando desde el canto externo hasta llegar al interno. Vean así de esta manera. Primero voy a saturar muy bien el color. Que quede muy bien concentrado. Vean la pigmentación que tiene esta paletita mis amores. De hecho todas las sombritas mate es lo mismo. Como están viendo aquí con este color azul es lo mismo. Ok. Eso me gusta muchísimo de esta paleta. Que yo no sé por qué de mi colección de paletas ya tengo muchas que las tengo como olvidadas. Yo creo que voy a... Después que termine de hacer esta como sección de haciendo un maquillaje con cada una de ellas. Pues voy a seguir con las otras que tengo ahí pues ya en el olvido. Para sacarle provecho mis amores. Lo que hice aquí fue que limpie un poquito la brocha. Y voy a empezar a difuminar todo el borde. Ok. Vean haciéndolo de esta manera. Se nos va a esfumar un poquito el color. Si no importa. Es lo que queremos. Que se haga un degradado. Pues para que no se note tan marcado. Ok. Paso a limpiar otra vez. Y sigo haciendo lo mismo. Vean que bonito se trabaja. Se barre. Se difumina. Que bonito color. De la misma paleta ahora voy a tomar este color azul cielo. Esta sombra también es mate. Esta la voy a estar tomando con esta brocha. Vean esta de aquí que también es especial para difuminar. Es un poquito más abierta que la anterior. Vean ahí ya tomé el producto y lo voy a estar aplicando enseguida del color más intenso. Lo voy a estar haciendo así de esta manera mis amores a toquecitos. Y también sigo difuminando. Vean aplico la sombra y ahora sí de forma circular empiezo a trabajar esta sombrita para que se mezcle con la otra. Y pues que haga un degradado muy bonito. Voy a regresar con la sombra azul más intensa. La primera. Y le voy a dar más intensidad. Ahora sí que le voy a dar los últimos retoques. Ok. Vean. Voy a saturar muy bien el color porque se me esfumó un poquito y seguimos trabajándolos. Paso a limpiar un poquito la brocha y sigo difuminando. Después voy a estar utilizando este corrector de la marca Ella Colors que es en el tono Cool Beige y para tomar este corrector voy a estar utilizando esta brocha delgadita y voy a empezar a hacer el corte. Ok. Vean. Lo voy a estar tomando así de esta manera. Primero hago como presión a la brocha que quede muy bien planita. Tomo producto. Ahí está. Y trato de que me quede igual que el otro lado. Vamos a ver. Y pues le vamos a ir dando la forma deseada. Ok. Después voy a estar utilizando un cotonente como este y antes de que seque por completo el corrector voy a pasar a retirarlo. Vean. Así de esta manera. Con muchísimo cuidado. Vean. Regreso a tomar más corrector de Ella Colors con la misma brocha y lo voy a estar aplicando en donde hicimos el corte. Ok. Ya va a ser más fácil porque ya tenemos ahora sí que el dibujito creado. Regreso con la paleta y ahora voy a tomar este tono de aquí que es un tono blanco. Este es metálico. Ok. Miren. Déjenles hago un swatch para que vean que está muy bonito. Vean. Tiene bonito reflejo. Y esta sombrita la voy a estar tomando. ¿Dónde está la brocha? Aquí. Se me pierde. Vean. Con esta brocha planita. Ok. Pero primero voy a quitar el pliegue que se me hizo aquí en el párpado. Ahí está. Y voy a tomar esta sombrita. Y la voy a estar aplicando encima de todo el corrector. Ok. Lo voy a estar haciendo así de esta manera a toquecitos. Voy a regresar con el primer color azul más intenso y lo voy a estar aplicando y concentrando aquí en la esquinita de mi ojo. Ok. También lo voy a entremeter un poquito con la sombra metálica. Después voy a estar haciendo un delineado. Como ven aquí, mis amores, un delineado con solo escarchita. Voy a estar utilizando este pegamento de pestañas. Ahí está. Es transparente y de escarchitas van a ser estas de aquí. Ok. Y pues bueno, vamos a hacer este delineado. Primero voy a estar agarrando un poquito de pegamento y lo voy a estar aplicando como si fuera un delineado. Vean. Comenzando desde el lagrimal y vamos a ponerlo así de esta manera. Y antes de que seque, vamos a estar poniendo la escarchita. Para tomarlos voy a estar utilizando esta brocha planita, vean, y pequeña. Déjenme agarrar un poquito de pegamento que tengo aquí para que se me vengan a la brocha. Pues ahora sí que la escarchita. ¡Ay! Que fue demasiada. ¡Ah! Vean, es una bolota. No, dejen quito esta. Y ahora sí empiezo a pegar estas escarchitas. De poco en poco, ¿ok? Ahora voy a estar utilizando este delineador líquido. Este es de la marca Amore. En el color blanco, como pueden ver. Y voy a hacer una pequeña línea aquí al final del delineado. ¡Ah! No muy ancho, ¿ok? Vean, ahí está. ¡Ay! Me salió de una. ¡Súper rápido! Le voy a dar otra capita y le voy a dar un poquito de... de... ¿cómo se dice? De grosor. Porque está más gruesa esta. Después voy a estar utilizando mi rizador de pestañas. Y voy a pasar a rizarlas muy bien. Déjenme quitar este brillito. ¡Ahí está! Que queden muy bien rizaditas. De máscara de pestañas voy a estar utilizando esta que nos llegó en la bolsita de Ipsy. Es de la marca Ciate London. Es así como se ve el aplicador. Y le voy a dar unas cuantas capitas a mis pestañitas superiores solamente. De pestañas postizas voy a estar utilizando estas que son nuevas. Estas son de la marca Bouse en el modelo Brenda 03. Y es así como se ven, mis amores. Están muy, muy bonitas. Y de pegamento voy a estar utilizando el de siempre. Este de la marca Sanille que se llama Mix Girl. Este es un tono transparente. Ya le puse un poquito de pegamento a la tirita de la pestañita. Y ahora voy a pasar a colocarlas con la ayuda de estas pinzitas y mis dedos. Que queden muy bien pegaditas, mis amores. Vean qué bonitas pestañas. Y me costaron $59 pesos en Coppel, ¿ok? Por si gustan ir a comprarlas allá. Esta nos dice que son 8D. Dejen, les muestro el empaque. Vean ahí dice. Dice que pestañas chingonas. Y pues bueno, vamos a seguir pegándola. Mientras seca la pestañita voy a pasar ahora con la preparación de rostro. Voy a estar utilizando este primer de la marca Pink 21. Y lo voy a aplicar aquí en la frente, en mis pómulos, un poquito en la nariz. Que ya, escuchen, ya se está terminando. Y un poquito aquí en la barbilla. Y lo voy a estar aplicando con mis deditos. De base de maquillaje voy a estar utilizando esta de la marca Amorous. Esta se llama Dream Cover. Mi tono es el Buff Beige. Vean, aquí les muestro. Ahí está. Y lo voy a estar aplicando con la ayuda de esta brocha de Shein, ¿ok? Vean. Voy a aplicar un poquito aquí. Ahí está. La consistencia que tiene esta base es muy espesita. Eso me gusta. Y pues bueno, voy a aplicarlo pues en todo mi rostro, ¿ok? La cobertura que tiene esta base yo la siento que es de media a completa. Es construible. Deja un acabado. Sí lo siento yo un poquito brilloso. No es mate al 100%. Pero deja un terminado muy bonito. De corrector voy a estar utilizando este de la marca Wet n' Wild. Este es en el tono Light Ivory. Vean, es así como se ve. El tono está muy, muy clarito. Vean. Lo voy a estar aplicando aquí debajo de mis ojos. En el área de la agujerita. Así de esta manera. Ahí está. En el centro de la nariz. A los costados de mis labios. En la barbilla. Y un poquito en mi frente, ¿ok? Ahí está. Con esa cantidad es suficiente. Y ahora voy a estar tomando esta mini esponjita. Voy a empezar a trabajar todo el corrector. Este corrector de Wet n' Wild. En la cobertura que tiene. Yo la siento media. De baja a media. No es completa. Y el terminado. Tiene un terminado brillosito. No seca mate. Pero está bonito. Después voy a estar utilizando este polvo traslúcido. De la marca Ritual Contour. En el tono medium. Es así como se ve el tono, mis amores. Y voy a pasar a aplicarlo. Con la ayuda de esta esponjita. De la marca Amor. Vean. Ya está viejita. Esta esponjita. Quiero otra. Pero no he conseguido. Más bien. No la he buscado. Pero sí quiero otra similar. Ya sea la misma marca. O de otra marca. Porque salió buenísima. Ya hacía un excelente trabajo. Y sí. Como les digo. Ya está muy, muy viejita. Y pues bueno. Voy a empezar a sellar todo el corrector. Ya me pasé aquí. Pero ahorita. A ver. De una vez. A ver. Voy a tomar esta brocha. Con muchísimo cuidado. Vean. Ahí está. Todo tiene solución. Después voy a estar utilizando esta hermosura de paleta. Esta es de la marca Ultramo. De la chica super poderosa. Esta paletita es de preparación de rostro. Voy a estar agarrando estos dos tonos de aquí. Para hacer contorno a mi rostro. Voy a estar utilizando una brocha grande y suelta como esta. Y voy a estar aplicándolo en mis cachetitos. De menos a más. Ok. Lo voy a ir trabajando. Porque esta paleta está super pigmentada. Paso a hacer lo mismo en el otro cachetito. Difuminamos muy bien. Vean que se ve muy, muy bonito. Para darle dimensión a mi frente ancha. Lo voy a aplicar ahí. En la raíz de mis cabellitos. Así de esta manera. Ahora sí que para darle dimensión a todo mi rostro. Porque lo necesita a gritos. ¿Verdad? Vean que bonito se ve. Voy a aplicar un poquito más aquí. Y ya por último en el área de la papadita. Ahora voy a cambiar de brocha a una más pequeña y angular como esta. Voy a aplicar este tono de aquí. Pero muy suavecito. Para darle contorno a mi nariz. ¿Ok? Vean. Les digo que está super pigmentada. Hay que tener un poquito de cuidado. No. Un poquito no. Muchito. Pero bueno. Sigamos. De lugar voy a estar utilizando este dúo de la marca Beauty Correction. Que se llama Choice Happy. Voy a estar mezclando el tono este de aquí rosita. Y lo voy a estar tomando con esta brocha mediana. ¿Ok? Vean. Lo voy a tomar así. Ay. Creo que agarré mucho. Voy a sacudir. Y lo voy a estar aplicando en mis mejillas. Creo que no me pigmentó nada. Ya. Ya se está viendo el colorcito. Y lo voy a jalar hacia la sien. Hacia afuera. ¿Ok? Vean qué bonito color. Y paso a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Y jalo hacia afuera. Creo que le falta más intensidad a este. Vean. Ahí está. Y ya por último lo voy a estar aplicando en la puntita de mi nariz. Regreso con la paletita. Y ahora voy a tomar este tono de aquí. Que es un tono azul metálico. Vean. Tiene un poquito de reflejo plateado. Lo voy a estar tomando con esta brocha. Dejen les muestro. Vean. Esta de aquí. Esta pequeñita. Ahí está. Y lo voy a estar aplicando debajo de mis pestañitas inferiores. Creo que es la primera vez que utilizo este tono azul. Y está bellísimo mis amores. Tiene unos destellos plateados tan finitos. Y tan bonitos. Y ya se me estaba pasando mis amores. Entonces en la línea de agua voy a estar tomando el corrector de barrita de Bisú. Como yo no tengo un lápiz de este color. Pues utilizo el corrector. Ok. Lo voy a estar tomando con la puntita de cualquier pincel. Vean. Ahí está. Y lo voy a estar aplicando en la línea de agua. Con muchísimo cuidado y delicadeza. Voy a llegar también al lagrimal. Ok. Ahora voy a estar utilizando esta otra máscara de pestañas. Esta es de la marca It Cosmetics. Es así como se ve el aplicador. Está delgadito. Le voy a quitar el exceso. Y le voy a dar unas cuantas capitas a las pestañitas inferiores. De iluminador voy a estar utilizando este de la marca Formula Z. Es así como viene. Y el color está muy muy bonito. Vean. Este es en el tono Mega Yatch. Y lo voy a estar tomando con esta brocha mediana. Ok. Lo voy a estar aplicando en las partes altas de mis pómulos. Un poquitito aquí en la sien. Vean. Ese reflejo. Me encanta. También voy a pasar a hacerlo del otro lado. En la sien también. Vean qué bonito. Y también lo voy a aplicar aquí en la barbilla. Y un poquito aquí en mi frente. Ahora con una brocha más pequeña y finita como este voy a seguir aplicando el mismo iluminador. Lo voy a aplicar aquí en el arco de cupido. Un poquito más. En la puntita de mi nariz. En el centro de esta, en el huesito. Y ya por último debajo de mis cejas. De labial ya saben que labial es opcional. Voy a estar utilizando estos de la marca Beauty Corrections en colaboración con la guapísima Yvette Exo. Voy a comenzar con el lapicito que ya está muy pequeñito. Vean. Solo eso me queda. Voy a pasar a delinear mis labios. Y ahora voy a pasar con el labial. Viene así de esta manera. Muy bonito. Todo rosadito. Y solo me queda ya este producto mis amores. Vean. Y es un color tan bonito y discreto. Ya por último voy a estar utilizando este fijador de maquillaje de la marca Beauty Corrections. En la frutita fresa y voy a pasar a aplicarlo en todo mi rostro. Huele delicioso mis amores. Y pues bueno mis amores. Así fue como yo realicé este maquillaje. En esta ocasión sí me tardé un poquito más de lo normal. Porque sí me llevó más tiempo pues pegarme las escarchitas. Pero lo disfruté muchísimo. Me divertí. Me gustó el resultado. Y pues espero que a ustedes también les haya gustado este tutorial de maquillaje. Súper colorido. Y pues bueno mis amores. Si fue así no se olviden de dejarme su huellita de amor. Y déjenme en la parte de abajo sus comentarios. Que yo voy a pasar a contestarles. Y a dejarles muchos corazoncitos. Y súper importante les dejo en la cajita de información. Abajo de este video y aquí en la pantalla. Les dejo en mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda. Será hasta la próxima. ¿Ok? Bye.